Jugaremos, muévete, luz verde. Jugador 324, eliminado. Tras la polémica serie El Juego del Calamar, o Quit Game, que ha causado asombro por la trama, la experta en finanzas personales Gisela Canales hace un análisis de las lecciones financieras aterrizadas a deudas personales. Siempre cuando queremos mejorar la forma en la que usamos el dinero hay que tratar de identificar aprendizajes en todo lo que vemos. Generalmente en las alternativas de entretenimiento solo nos quedamos en lo superficial, en lo que nos hizo sentir desde el punto de vista de si nos hizo reír, si nos hizo llorar, cómo nos sentimos en ese aspecto, pero siempre en este tipo de producciones, sobre todo cuando hay historias delicadas de fondo, como en este caso que se aborda. Más allá de la parte del juego, de cierta forma toca también la administración del dinero a través de las consecuencias del sobreendeudamiento. Es muy común en América Latina que se abuse del crédito, ¿verdad? Porque tendemos a pensar muy en el corto plazo. Quiero tener un producto o un servicio hoy y aunque no tenga el dinero lo quiero tener. En algún momento en el futuro voy a ver cómo resuelvo o cómo hago para pagarlo. Entonces recorro al crédito para tener eso hoy. No quiero esperar a ponerme a ahorrar dos quincenas, tres quincenas, tres meses, seis meses. No quiero tenerlo hoy. Y una frase muy común que se utiliza, que hemos leído y hemos escuchado. Dios proveerá. Dicen, o sea, algún día voy a ver cómo resuelvo esta situación. Simplemente vamos como pateando el problema. Dejando la ficción de un lado, la experta recomienda elaborar un plan de pago de deuda. Entonces lo primero es eso, hacer una especie de inventario de tus deudas. Contestando lo siguiente. Primero, ¿a quién le debes? ¿Cómo es el nombre de la institución o la persona? ¿Cuánto le debes a la fecha? No es lo mismo el monto que me prestaron. Supongamos que me dieron un crédito de 500 dólares. Pero yo he dado varios a uno. Yo ya no debo 500 dólares. Me debo un poco menos porque ha habido un abono al principal o a la deuda total. ¿Cuántas son las cuotas también? Porque también tengo que saber exactamente, cuando haga el análisis de todas mis deudas, cuál de esas cuotas termina siendo más pesada en mi quincena o en mi mes a mes. También las tasas de interés. De todas esas deudas para que vos sepas cuáles son las que se te están quitando más dinero en concepto de interés, es decir, las que son más caras y que, por lo tanto, pueden convertirse en deudas más grandes en el corto plazo. Para Noticias 12, Gabriela Solorza.